Música Miércoles 24 de Febrero Meditamos hoy y rogándole al Señor que nos escuche y volviendo nuestros corazones para aceptar a Jesús y decirle aquí estoy Señor Salmo 35 Tu luz Señor nos hace ver la luz El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado No tengo miedo a Dios ni en su presencia porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida Las palabras de su boca son maldad y traición Renuncia a ser sensato y a obrar bien Acostado medita el crimen Se obstina en el mal camino No rechaza la maldad Señor, tu misericordia llega al cielo Tu fidelidad hasta las nubes Tu justicia hasta las altas cordilleras Tus sentencias son como el océano inmenso Tú socorres a hombres y animales Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios Los humanos se acogen a la sombra de tus alas Se nutren de lo sabroso de tu casa Le das a beber del torrente de tus delicias Porque en ti está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz Prolonga tu misericordia con los que te reconocen Tu justicia con los rectos de corazón Que no me pisotee el pie del soberbio Que no me eche fuera la mano del malvado Han fracasado los malhechores Derribados no se pueden levantar Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Que Jesús nos siga acompañando, nos siga iluminando Que nuestros hermanos que sufren el dolor en su lecho de sufrimiento Que Jesús ponga sus manos, envíe al ángel protector y lo libere Gracias Gracias